Ojalá tú lo aprendas. Dedicado a uno de esos adolescentes que en 2015 se quitó la vida. Hola, muy buenas noches a todos. ¿Qué tal estáis? Este es mi segundo vídeo en el que, bueno, intento un poco plasmar aquellas cosas que nos están sucediendo en Agalir o, bueno, a nivel personal, quién sabe. Este segundo vídeo va sobre el audiolibro. El audiolibro de Echos de Realidad. El último libro de Agustán Estrada. Un libro en el que se mezcla poesía, relatos, microrelato también y la prosa poética, que es una palabra que yo no había oído pero que me gusta. Me gusta mucho porque me resulta quizás incluso hasta más difícil que la poesía, poesía. Bueno, pues, nada, informaros que estoy aquí en pleno proceso de mezclas. ¿Por qué las mezclas? Bueno, la grabación ya está hecha, como ya os he dicho. Agustán es el tiempo récord todo el libro. No vais a encontrar ningún texto en el libro que no esté en el audiolibro. Y lo que intentamos, o por lo menos desde mi punto de vista, lo que yo intento es que este audiolibro no sea como los audiolibros que yo me encuentro. Es decir, yo consumo mucho los audiolibros porque me parece una manera diferente de llegar a una historia, de llegar a algo que alguien ha inventado y que puedes, no sé, como saborear lo más. Yo creo que leyendo siempre estás metido tú en la mitad. Siempre estás tú intentando hacerte con el mapa de personajes, de historias, de lugares. Y el audiolibro te deja descansar un poco. Si no tienes tanto tiempo para poder meterte en cien mil libros, el audiolibro te permite que cuando estés haciendo otra cosa, puedes estar escuchando. Evidentemente, en un libro de poesía, y más en el de Agurtane, es complicado, porque yo creo que en la poesía de Agurtane y sobre todo en la poesía de ecos de realidad, sí que tienes que poner los cinco sentidos en lo que estás leyendo y en lo que estás tratando de interpretar o haciendo tuyo. Pero os vuelvo a repetir, a mí los audiolibros me encantan. Yo me duermo todas las noches o con un audiolibro o con un podcast. Y bueno, cuando se le ocurrió a Agurtane la idea de que podíamos hacer esto y de lo interesante que era que la gente no solamente se quedara con el texto, sino que también pudiera recibir cómo el autor lee, recita su obra. Yo creo que es muy importante porque cambia mucho la poesía cuando la recita Agurtane. Yo la leo y de repente la poesía es de un tipo, de una manera. Hay una recreación que yo me hago mental. Y resulta que cuando lo hace Agurtane, cuando lo recita Agurtane, cambia todo. Cambia absolutamente todo lo que yo había sentido y lo que había creído. No digo que sea mejor ni peor, pero sí que cambia. Y yo creo que es un punto de vista que también es importante dar a los lectores. Entonces, lo que estoy intentando es eso, hacer las mezclas. Llevo ya un par de días con la segunda parte porque la primera parte ya está lista y ya hay más de un lector que ha tenido acceso a ella. O sea que cualquiera que tengáis el libro, os invito a que visitéis solamente siguiendo el código QR que está en la última hoja. Lo fotografías con un programa para leer códigos QR y te saldrá una pantalla, una página web en la que tú puedes entrar a la opción de introducción o a la opción de primera parte. Ahora estamos con la segunda y última parte. Y luego estaremos con otra parte que va a ser un poco una sorpresa. Pero bueno, vamos a centrarnos en esto. Bueno, pues en esa segunda parte es en la que estoy yo. Y bueno, pues ahí voy haciendo mis cositas. Ya lo hice en la primera y... Mira, yo sobre todo lo que intento es no encontrarme con los audiolibros que me voy encontrando yo a lo largo de estos años. Me he encontrado de todo, absolutamente de todo. Desde audiolibros fantásticos, pero bien buenos, que no voy a empezar a dar títulos, pero muy, muy buenos, con mucha calidad, con una voz por personaje, con efectos especiales, absolutamente con muchas cosas que a mí me gusta que estén ahí, porque creo que eso me ayuda a creerme más de historia, a meterme más en todo el guión, en todo el meollo de la trama. Y me he encontrado también audiolibros en los que solo habla una persona. Es decir, el libro te lo lee de arriba abajo una voz. Y lo mismo hace del Cid, como hace del Rey, como hace de, yo qué sé, por personajes, por poner unos personajes. Se pasa a los 10, 12, 14 personajes, hace la vez del narrador, lo hace todo, pero solo él, con lo cual no queda, no me lo creo. Y cuando lo estás escuchando, si estás haciendo alguna otra cosa, te evades. Entonces nosotros hemos querido seguir esa estela de los audiolibros en los que hay una voz, evidentemente, la de Agurcane, que es la autora del libro y es la que va a leer todo el libro porque son pensamientos y puntos de vista y sentimientos suyos. Pero después estoy mezclando efectos de sonido que yo creo que son muy importantes en este libro. Efectos que quizás están basados en el texto o quizás están basados en mi punto de vista o en el de Agurcane. Y bueno, pues vamos haciendo una especie de compendio para que quede lo mejor posible, lo más creíble posible, lo que te atraiga, lo que te apetezca, para que tú te quedes enganchado de eso. Y evidentemente le estamos mezclando música también. Creo que la música muchas veces enfatiza mucho lo que es el texto. Al fin y al cabo, todo el mundo habla de que la poesía es esto, es lo otro. Todo el mundo habla de la poesía como si, no sé, con un poco de desprecio, ¿no? Diciendo poesía es como para ñoños o para viejos. Pero luego vas a un concierto, pones un mechero y empiezas a hacer así y estás cantando una poesía. Y ahí todo el mundo se vuelve loco. Y ahí todo el mundo entra en barrena y todos están encantados y sobre todo empatizan. Hay una complicidad entre el texto y el que escucha. Y eso lo hace la música, porque el texto estaba antes ahí. Pero no sé, no sé si es que nos han educado o nos han puesto trabas para que podamos disfrutar de la literatura. Algún día hablaré de esto porque me parece muy interesante poder hablar de esto. Creo que han jugado con nosotros y creo que nos han quitado una de las, yo creo, de las maneras más maravillosas de disfrutar y aprender al mismo tiempo y de experimentar nuevas vidas, de experimentar nuevas historias, nuevos hechos. Nos lo han robado. Nos han metido la literatura en el colegio. Cuando nace un autor, cuando muere, qué obras hace, qué movimientos culturales o corrientes culturales había en la época en la que vivía ese autor. Y nos han dejado sin ganas de leer, odiando la literatura. Y no dándonos cuenta que todo lo que vemos, las películas, las canciones, incluso el drama, la alegría, todas las historias, todas las diferentes historias que os podáis imaginar, siempre vienen de la literatura. Ya sea una literatura creada o basada en hechos que ya sucedieron. Pero siempre está, siempre es el camino en la literatura. Siempre es ese, digamos, amigo necesario para que una historia tome forma. Y nos lo han robado, nos lo han trillado. Pero bueno, ya hablaremos de esa historia. Vamos, que me estoy guiando mucho porque es que estoy emocionado porque este audiolibro es un producto que me gusta, que me parece interesante, que me parece apasionante. Y trabajar también con el ordenador, con las diferentes pistas, con los diferentes archivos, equilibrarlo todo, fundirlo para que no haya una cosa sobre otra, para que los textos sean siempre los protagonistas y tanto la música como los efectos especiales sean como una especie de ayuda. Es arte también. Es una manera de crear. Estoy creando lo que otra persona ha creado. Y le estoy poniendo un traje, una falda... Es decir, lo estoy vistiendo. Y para mí es muy importante también poder tomar parte en todo eso. de Agurchan Estrada. No sé yo. Ahora todo. Ven. Vale. De Agur... No, pa, joder. Empieza todo. Sí, mejor. Agaril Ediciones presenta Ecos de Realidad de Agurchan Estrada Joder, la Virgen Que creíais que no os iba a tocar. Mira que soy, soy un desastre, eh. Me puede la ilusión, me puede las ganas, no sé, las, las... Esa necesidad de compartir y de llegar a vosotros, ¿no? Pero a veces todas esas ganas y esa necesidad me nublan. Y se me va la olla y estoy hablando del libro de Agurchan y no os lo he enseñado. Manda narices. Ecos de Realidad. Esto es una maravilla. Hacedme caso. Os seguiré desentrañando más aspectos de este libro. Pero que sepáis que estamos con el audiolibro, que estamos a punto de acabarlo, que pronto verá la luz bueno, completamente porque ahora solo está la primera parte y la introducción y que en nada estaremos otra vez juntos, ¿vale? Pues nada. Gracias a esto somos. Y ella cada vez más débil se iba dejando desplomar encontrándose de bruces con su propia sombra en el suelo como único refugio. A veces. Pues eso es todo. Como veis, no sé, yo cuando escucho a mucha gente decir que no saben qué hacer con su vida, que están aburridos, sobre todo la gente que te dice que está aburrida, joder, no sé, qué afortunados somos porque de verdad que estar aburrido es una sensación mala. Y nosotros en cada proyecto, en cada historia que tratamos de hacer es fantástico y maravilloso ver cómo te vas, no sé, vas viviendo muchísimas cosas diferentes, ¿no? Yo he estado muchos años en muchos estudios de grabación, de música, pero nunca había tomado parte y como habéis visto, pues en esto sí que he tomado parte. Y ahora estoy tomando parte a un lado del cristal y al otro. Espero que el resultado de todo este trabajo os guste, porque iba a decir que merezca la pena, pero que merecer la pena ya sé que merece la pena, sobre todo por nosotros, porque hemos disfrutado muchísimo y sobre todo por poder contar con las letras y los textos de Agurtán Estrada, que al final es el motor de todo esto. Este proyecto y este libro solo tienen sentido si ella está en él. Y bueno, pues gracias a ella pues estoy pudiendo vivir todo esto. Así que nada, que ya veréis que prontito, prontito lo subiré al código QR, os avisaré para que sepáis que ya está disponible la segunda y última parte y espero que disfrutéis mucho. Y por cierto, no creáis que ha sido, que aunque yo os diga que estoy disfrutando mucho, no siempre ha sido agradable. Ha habido, vamos a echarle que tres o cuatro poemas en los que casi, casi, casi he tenido que dejar de trabajar y decir, bueno, mira Gurtane, que esto no puedo hacerlo yo, porque no, porque me emocionaba demasiado y en unas he terminado llorando y en otras he terminado pues con mucha angustia y con mucha nostalgia porque, bueno, pues porque uno, quizás para Gurtane hay textos que significan otra cosa, pero los leo yo, los enmarco bajo mi experiencia y bajo mis vivencias y ufff la piel de gallina pero también es bueno. Por eso el otro día ponía en el Facebook que estábamos editando y al mismo tiempo soltando lastre porque yo creo que emocionarte con las poesías y tratar de revivirlas y hacer las tuyas es una manera de soltar lastre, de ese montonazo de lastre, de ese montón de lastre que necesitamos soltar porque para que aquí entre algo bueno algo hay que sacar. Vamos a sacar lo oscuro, vamos a sacar lo negro, lo que nos hace daño y sigamos llenándonos de positividad, de energía y de ilusión. Ilusión como ecos de realidad. El último libro de Aguerta Nestrada. No te lo puedes perder. De verdad. Merece la pena. 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 Merece la pena.